Hola que tal, la señora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos a la nueva Thea Ricolina dentro del juego ya tenemos a la Thea de Eloth y estoy seguro que muchos van a querer sacar sus nuevas cartas de las Artibrujas ya que podrían ser muy sutiles y también trae las cartas de Trampa de Artibrujas luego veremos que trae como subidas de nivel pero bueno para los que estén preguntando cuando sea desboqueable es para el día 29 de este mes entonces quiere seguir dentro de 4 días y vale, entonces Decks de Farmeos vamos a ver los mejores Decks de Farmeos súper baratos el primero es los hermanos Paradoja vuelve uno de los Decks más antiguos y de lo más barato unión elemental, la habilidad que te dan los hermanos Paradoja creo que en nivel 4 prácticamente lo único que necesitas es desbloquear las hermanos Paradoja y listo, ya vas a tener este deck ya que todas las cartas son de Farmeo prácticamente todas las cartas son de Aceleración Arras y Codicia son del Cambia Cartas Tickets del PVP Cambia Cartas Ishizu por subir el nivel o Tickets del PVP creo que la única carta es esta pero bueno, es una carta esencial para los Farmeos entonces pasa que se corta las tesoras si es algo que tienes que sacar y bueno, esto creo que te lo da Aster Fenix por farmearlo y bueno, los ataques unidos que son de Yugimoto aquí si no tienes los 3 ataques unidos no hay problema puedes tener nada más 2 y una polimilización para hacer que el Dragón del Trueno haga su fusión y ya tenga suficiente ataque y bueno, la verdad es que Thea no tiene absolutamente nada tiene Artibrujas y sus monstruos más poderosos son de 2000 una Artibruja y su Maga Oscura entonces, un monstruo con más de 2000 es suficiente una elemental te asegura eso y ya, lo que sí es importante contra Thea es Acelerar así que prácticamente puedes usar cualquier deck que tú tengas pero que se acelere bien es lo único que necesitas y a partir de ahí, tú puedes hacer tu propio deck de farmeo usando vasallo, doble ataque unido, listo entonces, vamos a usar este deck que es de lo más barato aquí si no hay... de que no puedes farmearlo porque no tienes alguna carta porque es muy fácil construirte un deck de farmeo vale, vamos a darle por cierto, estamos en directo, por eso están viendo el chat el lado derecho hola pal youtube y cero you fools vamos a ver en una elemental, comenzamos con los tres dioses egipcios con los tres guardianes de la puerta dos, tres dioses sagradas como le quieran llamar y gogo power rangers pum 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 y listo tenemos un mono que no puede pasar Thea pam así, lo único malo es empezar a robar pero, ya checamos el deck y efectivamente podemos robar aun cuando ella empiece a acelerar por suerte ahorita no aceleró entonces, muy bien de preferencia no destruyas ningún monstruo no porque tenga cartas que te puedan hacer algo sino mas bien porque ella misma se traba entonces aprovecha eso que se trabe ella misma con monstruos de alto nivel ya no puede hacer nada mas que revivir, pero bueno necesitamos penalizar la guardia con nuestro propio monstruo también lo puedes cambiar a modo de defensa o modo de ataque siempre que quieras porque, como dije mas de dos mil no tiene vale buena admin perfecto buena admin regresamos el ataque unido por el momento generalmente regreso al dragón del trueno para seguir acelerando un ataque para cuando salga otro penalizar la guardia perfecto, penalizar la guardia probamos rum regresamos un dragón del trueno ya que yo no uso poli entonces puedo hacer esto perfecto perfecto penalizar la guardia muy bien tenemos dos cartas del combo final tres cartas del combo final muy bien y ya casi terminamos el duel super sencillo regresamos lo que sea y listo con esto terminamos el duel y ahí esta combo final vasallo en mi caso con triple ataque unido y ahí esta y el pasaje y el pasaje también recuerdenlo para poder atacar directamente o también si no tienes el pasaje podrían usar un controlador de enemigos para poner un modo suelmo ataque pero bueno no lo recomiendo tanto vale vale casaje y especialmente porque te quedan a menos de 50 pero bueno mas de 10.000 de daño peda ricolina eliminada super fácil super barato super rápido como dije ahora si no hay excusa para no farmearla doble carta y es precisamente una de las cartas que vamos a usar para otro deck de farmeo también super barato dos cartas brillantes perfecto va entonces que otros decks puedes usar que también sean muy baratos y bueno interrumpenme tantito la verdad es que con el deck de los hermanos paradoja ya tienes un 100% de winrate y ya es barato entonces si vas a farmear en el portal te recomiendo siempre usar este deck la única manera que no te recomendaría usar el deck sería si quisieras farmear otras habilidades para otros personajes en el cual vamos a ver ahorita los siguientes decks y que también los siguientes decks van a ser mencionados mas para que los uses fuera del portal a que me refiero es que te va a estar saliendo fuera del portal por lo tanto puedes estarlo farmeando con los personajes de dark side of dimensions y también al mismo tiempo podrias farmear con personajes que necesites farmear habilidades vale ahora si continuamos vamos a verlo de hecho este lo hice precisamente para que puedas usarlo dentro del mundo de dark side of dimensions y es el deck de las aro brujas lo único malo de este deck es que podrias no empezar con una aro bruja y te podria eliminar en 1 o 2 turnos entonces te arriesgas un poquito pero bueno el objetivo de este deck es principalmente empezar con jazmin y el campo para que puedas irte aumentando tus puntos de vida y al mismo tiempo con jazmin ir robando un poco de cartas entonces tenemos mas cartas para robar por si las dudas y tambien tenemos jazmin con el campo ya tiene 2.400 de defensa este con el campo ya tiene mucho ataque tambien entonces es muy sencillo de hacerlo y todas son cartas del cambio a cartas lo unico que no son del cambio a cartas es deseos solemnes que te la da precisamente TEA entonces es muy facil de conseguirla ya sea por esta TEA o por la TEA de antes y tambien el dragón de la guerra que es por misión de evento entonces nada mas chequense sus misiones y ahi van a tener el dragón de la guerra y ya el objetivo es tener mas de 10.000 puntos de vida por eso es que preferimos tener cartas que aumenten puntos de vida entonces si tienen mas cartas que aumenten puntos de vida mucho mejor por ejemplo la mariquita es una carta que aumenta puntos de vida y que esta en la mano entonces no es necesario tenerlo en el campo ya al final usas el dragón de la guerra sacrificas 3 monos y ya tienes todo tu poder de ataque atacas al monstruo que tenga en el campo en modo ataque y listo y el otro deck que puedes usar en dark side dimensions o en cualquier otro personaje para poder formar habilidades es el deck de yuvel por supuesto aqui ya empieza a ser un poquito mas caro por el hecho de que no nada mas necesitas los yuveles y las islas red de fuego con los yakshas sino que tambien es recomendable tener sangans o la bruja de la selva negra porque porque esos te pueden sacar a los yuveles y hacen mas asegurado este farmeo si no los tienes no entiendo problemas podras meter cartas de robo pero si es lo mas recomendado igual hay cartas que te permiten invocar a yuvel desde el deck al campo nada mas que ahi si te recomiendo que ya estes preparado con una carta destructiva que pueda destruirla en el campo ya que por ejemplo las cartas de neftis no las pueden destruir las cartas en la mano por lo tanto eso no te serviria pero bueno en este caso las islas y los yakshas si te pueden destruir cartas en el campo entonces esta bien este es el farmeo clasico simplemente vas a destruir a tu primer yuvel con la isla o con el plantero pathfinder sacas la isla o con el yakshas tambien destruyes a yuvel sacas el segundo yuvel tea no tiene absolutamente nada para poder detenerte no tiene la madame entonces esta super sencillo hacerlo y luego en el ultimo turno lo que vas a hacer es invocar al dragón de montaje de forma especial tirando los demás yuveles y también alguna otra carta que te haya sorborado y luego ya invocas al pasallo pasaje de tres tesoros doble ataque unido y listo superas los 10.000 de daño habilidad puede usar la que sea recomendación si tienes reiniciar con el personaje que estas usando es mucho mejor si no tienes o quieres farmear otras habilidades por ejemplo yo quiero farmear con joy voy a usar cualquiera habilidad que me pueda servir en este caso es con valor ya que me permite sobrevivir de un otk pero bueno ahí depende de cada quien y listo esos son los decks de farmeo espero les sirvan muchísimo si recuerden compartirlo con tus amigos porque ya con eso ya tienes un deck 100% de winrate que es el de los hermanos parado muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gusto no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau